Brevas Rocket 1001-25, la quinta esencia del poder y la elegancia. El rugido del motor anuncia su llegada, un sonido que reverbera a través del tiempo y el espacio. El Brevas Rocket 1001-25 emerge como un testamento vivo de la innovación desenfrenada, fusionando potencia descomunal con un diseño distintivo que lleva el sello inconfundible de Brabus. Con un despliegue de fuerza titánica y un estilo que desafía los límites de la imaginación, esta obra maestra redefine los estándares de la industria automotriz, marcando el inicio de una nueva era en el legado de Brabus. Desde hace décadas, el Brevas Rocket ha encarnado el poder innegable de nuestra esencia en acción. Es un legado. Una obra maestra y un superdeportivo quintesencial capaz de explorar el máximo absoluto de lo que se puede lograr a través de la ingeniería de rendimiento moderna, alcanzando alturas cósmicas y convirtiéndolo aparentemente imposible en realidad. Desde récords mundiales de velocidad hasta un inconfundible aspecto característico que ha resistido la prueba del tiempo, perfeccionado por varias generaciones, cada producto Brabus que lleva el distintivo Rocket representa el más alto nivel. Cada uno más poderoso que el anterior, dominando cada frontera del diseño y el rendimiento al estilo Brabus. Excepto uno. ¿Hasta dónde podemos llegar desde aquí? Una pregunta que los fanáticos y clientes de todo el mundo nos han hecho una y otra vez finalmente tiene una respuesta, 1.000 caballos de fuerza. Por primera vez en nuestra historia, presentamos un Brabus Rocket con cifras de rendimiento de cuatro dígitos, especialmente desarrollado para explorar la última frontera. Es audaz. Es de otro mundo. Es el capítulo más poderoso del legado Brabus Rocket hasta la fecha y un efecto wow de un segundo que desafía la convención. Basado en el Mercedes-AMG GT 63 S Performance, el Brabus Rocket 1000 tiene el poder de viajar interminablemente a través de la estratosfera, combinando la impresionante sensación de gravedad cero con la elegancia maestra personalizada en una superlativa completamente nueva. La producción estará limitada a 25 unidades en todo el mundo. ¿Estás listo para despegar? El sueño está vivo y listo para su lanzamiento. Diseño y exterior. La revolución Rocket. Continuando con el lenguaje de diseño característico de Rocket, este superdeportivo hito es una odisea visual en cada detalle, diseñado para subrayar perfectamente la emoción de su impresionante aceleración, el profundo rugido del motor y la sensación de velocidad que permea cada uno de sus contornos únicos. Más allá de las cifras de rendimiento, el Brabus Rocket 1000 impresiona con su espectacular concepto exterior de carrocería ancha. Los guardabarros delanteros de carbono especialmente desarrollados y los paneles laterales traseros de carbono más anchos en el eje trasero hacen que el coupé de cuatro puertas sea 6,7 centímetros más ancho que el vehículo base. La superlativa comienza en la parte delantera, donde el delantal delantero de carbono crea transiciones perfectas hacia los amplios guardabarros delanteros de carbono. El spoiler delantero de carbono integrado con aletas laterales elevadas reduce la elevación en el eje delantero a altas velocidades. Inspirado en el diseño del original Brabus Rocket de 2006, el superar híbrido también cuenta con aletas aerodinámicas de carbono integradas alrededor de los grandes conductos de aire del delantal para optimizar la dirección del flujo de aire hacia las ruedas y los frenos delanteros. Dos tomas de aire de carbono integradas a la izquierda y derecha de la parrilla del radiador de Brabus suministran aire frío al quinto 8 y, en combinación con la iluminación ambiental roja Rocket Launch Ambience Light, crean otro detalle inconfundible. La aerodinámica juega un papel fundamental en un vehículo tan rápido como el Brabus Rocket Meal. La parte trasera impresiona con su alerón trasero de carbono de varias piezas y el difusor trasero de carbono Brabus, diseñado para resaltar perfectamente los cuatro tubos de escape de carbono titanio de Brabus. Alrededor del chasis llamativo, esta combinación de componentes aerodinámicos elegantes genera un aumento significativo en la fuerza descendente y garantiza una experiencia de conducción extremadamente precisa. Los adornos de carbono en los laterales del parachoques trasero completan la vista trasera única. El último detalle exterior está configurado por las cubiertas de los espejos retrovisores de carbono. Potencia y sonido, fuera de este mundo. Equipado con el nuevo motor de desplazamiento aumentado Brebus Rocket Meal de 4.5 litros V8, la combinación de tecnología de combustión y eléctrica hace que el Brebus Rocket Meal sea el superdeportivo más potente en más de cuatro décadas de historia de Brabus. Juntos, los dos motores desarrollan una potencia del sistema de 736 kilovatios mil caballos, así como un par máximo masivo de 1.820 newton metro. Para proteger los componentes de transmisión de potencia, el par motor está limitado electrónicamente a 1.620 newton metro. Esto también convierte al Brebus Rocket Meal en uno de los automóviles híbridos más potentes del mundo. Desde el reposo, el Coupé altamente exclusivo alcanza los 100 kilómetros por hora en solo 2.6 segundos. La aceleración hasta 200 kilómetros por hora lleva solo 9.7 segundos. La marca de 300 kilómetros por hora se alcanza después de 23.9 segundos. La velocidad máxima del Rocket está limitada electrónicamente a 316 kilómetros por hora. Especialmente desarrollado y optimizado por nuestro equipo de ingenieros. El motor de desplazamiento Brebus Rocket Meal de 4.5 litros produce una potencia máxima de 585 kilovatios barra diagonal 796 HP y un par máximo de 1.250 newton metro, que está limitado electrónicamente a 1.050. dm. Gracias por ver el video.